Voy a esperarte con el alma llena de empeños Y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar Si este es el camino que traje contigo No mires atrás, que hay que continuar Tantas veces me he perdido Y tantas veces me he caído Y tú apareces como la luna nueva que crece Y aquello que he dormido parece Hoy vuelve a despertar Y voy a escribirte leona una canción de brazos abiertos De corazones esperanzados para poder cantar Si esta es nuestra suerte Y alegro de verle que vamos a empezar La historia una vez más Tantas veces me he perdido 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 Tantas veces me he caído Con tu mano yo me vuelvo a levantar Con tu mano yo me vuelvo a levantar Se fue con la Leona 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 Se fue con la Leona